Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy Mario Biu, si aún no me conoces y hoy te voy a presentar los nuevos productos de lanzamiento de Medicaid del mes de abril Ya sabes que a partir del día 16 los puedes comprar a través de tu consultora de belleza Si aún no tienes ninguna, abajo en la cajita de descripción te voy a dejar mi link para que accedas a la página web de Medicaid y puedas adquirirlos Cualquier duda, cualquier consulta, dejadme abajo en comentarios y comenzamos Bueno, el primer producto que vamos a probar hoy, yo no llevo nada en la cara, me acabo de levantar y vamos a probar el agua micelar, el agua micelar muchas de nuestras clientas nos lo estaban pidiendo ya porque os encanta, es súper rápido, súper cómodo, así que ya Medicaid ha sacado el agua micelar Así que lo echamos en un algodoncito, por aquí os voy a dejar la imagen del producto para que lo veáis y vamos a empezar a limpiarnos lo que es el rostro Por aquí os voy a dejar todos los beneficios y todas las características que según Medicaid tiene este agua micelar Así que también en la cajita de descripción os voy a dejar toda la información que necesitáis Continuamos con los dos siguientes productos que van a ser la espátula de silicona perfecta para no desperdiciar nada del producto de las mascarillas y aplicarnos con facilidad y continuamos también a la misma vez con la mascarilla de arcilla rosa Os voy a dejar, me he echado un poquito en el dorso de la mano para que veáis que textura tiene Es bastante densa, como podéis observar Para no hacer este vídeo muy largo me la voy a aplicar en el rostro y me la voy a dejar actuar Aquí en el lateral os voy a dejar todos los beneficios de utilizar esta arcilla rosa Bueno, no he terminado de aplicármela pero quiero que veáis el tono No sé si lo vais a notar porque es muy parecido al mío, como es rosita y yo soy muy blanca pues se parece un poquito Entonces voy a terminar de aplicármela, voy a dejar de esperar el tiempo recomendado y enseguida vuelvo Bueno, ya ha pasado el tiempo, ya me la he retirado Y bueno, cuando te lo aplicas, ya sabéis que como cualquier arcilla notas esa sensación de tirante Aquí os voy a dejar mirar como se ven los poros, es que es increíble Después de retirármela, ahora mismo no llevo ni hidratante ni nada Se me ha quedado así la piel y está súper suave Yo la noto muy bien, así que la recomiendo, me ha gustado Vamos a continuar con la crema de manos Es que voy a dejar aquí una imagen, eso no os lo puedo enseñar porque no la tenemos todavía Pero a partir del día 16 la podéis comprar Y ahora sí, os voy a hacer unos swatches de los nuevos labiales que vienen en un kit, tienen dos kits con dos labiales en cada uno Os dejo por aquí la foto para que le echéis un vistazo Y ahí tenéis los swatches Aquí podéis ver en la imagen que os dejo en este mini vídeo que hemos hecho unos swatches, mi empresaria y yo que ha sido quien gracias a ella os puedo dar mi opinión sobre los productos del nuevo lanzamiento de MetaBrill de Mary Kay Y ella es más morena que yo, mi brazo es el de la derecha, el suyo es el de la izquierda Pero en el vídeo apenas se aprecia la tonalidad de la diferencia del tono de nuestra piel Será por las luces, no lo sé Pero que sepáis que se ven increíbles en los dos Son súper cremositos Y sobre todo yo siempre que cojo un labial Me encanta ver la textura y verlo todo cara para cuando hacemos las bodas Y me ha gustado un montón Bueno pues estos son todos los productos del lanzamiento de este mes de abril de Mary Kay Ya sabéis cualquier duda, cualquier comentario Espero abajo vueltas opinión, si la habéis probado o si no Y si no tienes consultora recuerda, escríbeme o entra en mi página web Adquiere los productos y se te enviarán a casa Y si tienes consultora, habla con ella y reservale ya los productos Porque se agotan, vale Se agotan súper rápido y los tienes que reservar antes de la fecha Para que ella pueda adquirirlo Vale, así que nada Muchísimas gracias por verme Y os espero en el próximo vídeo Y recuerda, dale a like y sígueme Chao Chao Chao